El tic se define como un movimiento involuntario, repetitivo, brusco, de aparición rápida, no controlable, que no tiene ninguna finalidad en sí mismo y que puede interferir o no en la vida del paciente. En el caso de que interfiera en la vida del paciente, debido a que los tics son llamativos, pues entonces existen tratamientos específicos para ello. Existen tics motores y tics vocales. Estos pueden ser simples o complejos. Los vocales suelen ser por movimientos guturales, carraspeo y los motores pueden ser movimientos de pestañeo, movimientos de hombros o de giro de cabeza. Generalmente son rostrocaudales. Existen tres tipos de trastornos. Tenemos los transitorios, que remiten espontáneamente y tienen una duración menor a un año y más de cuatro semanas. El trastorno de tics crónicos, que dura más de un año y que puede ir asociado a una ansiedad añadida al trastorno. Y luego un trastorno que es menos frecuente, que es el GILS de la Tourette, que combina tics motores simples y complejos con tics vocales y que suelen aparecer a lo largo del tiempo progresivamente. El origen es genético, sobre todo por afectación de los ganglios basales. Y existen dos tipos de tratamientos. El tratamiento farmacológico, que atenúa los síntomas de los tics, y el tratamiento conductual, que mejora el manejo de los tics y de la ansiedad asociada. Cuando los tics van asociados a otros trastornos, como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, hay que asociarle otros tratamientos para remitir los síntomas de ambos trastornos. ¡Gracias!